Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo me llamo Cristina Domínguez Ruiz y soy investigadora independiente, especialista en estudios culturales del siglo XXI. En primer lugar, quiero agradecer la organización de este simposio de Cultura del Ayer y Memorias Extinguidas, la oportunidad que me brinda de estar aquí, así que muchas gracias. Y en segundo lugar, quiero pediros disculpas por usar esta herramienta del Pleistoceno, que es que está ya descatalogada, pero ya sabéis que soy una friki y una apasionada de este tipo de tecnología ya vintage. Bueno, voy a contaros un poco. Mi investigación está enmarcada en un momento en el que la legislación empezó a endurecerse con el fin de privatizar la red. Y lo consiguió. Vaya, si lo consiguió. Como ya sabemos, se pasó por un periodo de fin de la neutralidad en la red, acabando con la propiedad individual de los contenidos generados en Internet. Esto dio paso a una desconexión masiva, una especie de fundido a negro que duró varias décadas. Desde la primera mitad del siglo XXI, o sea, en la primera mitad del siglo XXI, perdón, tuvo lugar el terrible apagón digital. Yo desde siempre tuve la curiosidad, digamos, de rellenar ese hueco de información. Así que me aficioné a buscar servidores, iba a las chatarrerías, los compraba, los intercambiaba con otros coleccionistas y, por supuesto, me los llevaba a casa, los abría, los desmontaba y los volvía a montar. Pero siempre me pasaba lo mismo, que la información que conseguía de ellos era nula, nada, silencio. Pero yo me obsesioné y me obsesioné en recuperar una memoria que estaba en peligro, hasta que por fin lo encontré a él. ¡Tachán! Bueno, ¿qué me decís? ¿Es bonito o no es bonito? Gracias a este servidor y a la restauración de la red de comunicaciones interconectadas, N-100, la antigua Internet, he dado con un discurso que es clave para entender el contexto cultural, social y político de aquella época. Y también así podremos entender el nuestro propio. Bueno, tengo que decir también que aunque N-100 no esté todavía universalizada, es bastante fiable, así que vámonos al lío. Bueno, voy a explicar a quién pertenece este servidor. Vamos a ver, seguro que os gusta la historia. Este servidor pertenecía a una cooperativa ubicada en Sevilla que trabajaba sobre temas relacionados con servicios culturales y políticos en distintas ciudades y distintos países. Su nombre, bueno, también hacían un festival, perdón, que duró 17 años, me parece, 17 ediciones. Fue muy emblemático para la ciudad de Sevilla. Su nombre era CEMOS 98. Yo tampoco sé qué significa, ni idea. Bueno, ya os digo que no busquéis nada de ellos online porque no hay ni rastro. O sea, se ve que los chiquillos no eran muy dados a abrirse perfiles en redes sociales, no eran nada activos y eran como nada pesados. No eran pesados en lo que era la Internet, ¿no? No eran nada pesados, no, no. Bueno, también lo que pudo pasar fue que no dejaron ningún rastro en la red cuando la censura empezó a ponerse fea y volvieron sobre sus propias huellas digitales hasta el principio del camino que habían emprendido. En este servidor hay archivos que se comprenden desde el 4 de octubre de 2017 hasta el 11 de enero de 2028. También había una carpeta que se llamaba Antiguo en la que pude comprobar que había archivos previos a 2017. Pero hay una idea, un concepto que resuena constantemente en el trabajo de este colectivo y que está mencionada en muchísimos documentos y muchos trabajos que desarrollaron. Aparece también en el claim del logo, ahora os comento, que por cierto este logo es muy curioso porque he descubierto cuándo se presentó, el 24 de enero de 2018. Bueno, la palabra en concreto es mediación. Ya os digo que fue una herramienta muy útil para su trabajo. Si vemos un poquito la organización del servidor, vamos a ver, eran un poquito desastres porque eran muy desordenados. Había aquí de todo, bueno, esto en concreto es una cosa que os quiero enseñar para, bueno, hay algunos archivos que están corruptos, perdonad que no se vean bien, pero claro, cuando investigué todos los archivos y encima me encuentro con cosas así que no entendía, me di cuenta de que era un puzzle que no podía descifrar al 100%. Así que quiero que tengáis en cuenta que esto que os voy a contar lo toméis como una reconstrucción hipotética de lo que fue la historia del colectivo. Viendo las carpetas me he dado cuenta de que trabajaban como con dos vías de trabajo. Una era la cultura de la participación y otra ciudadanías críticas. Vamos a abrir la carpeta de ciudadanías críticas y dentro de ellas me encontré también subcarpetas que tenían nombres y yo he creído que eran proyectos en concreto. Vamos a ver. Y vamos a empezar ya a contar la primera historia. Ahí está. Vale. Atentos. ¡Suscríbete al canal! Bien, este vídeo fue realizado por unos alumnos en el marco de un proyecto que llevó a cabo CEMOS 98 entre 2017 y 2024. Este proyecto se llamaba Némesis y fue un programa para la producción de asignaturas sobre innovación social en colegios. En estas asignaturas, profesores, alumnos y mediadores sociales, agentes externos a la comunidad educativa, trabajaban juntos para producir prototipos que solucionaran algunos retos que enfrentaba el colegio o el barrio en el que se encontraban. Némesis se produjo la primera vez gracias a una subvención Horizonte 2020 y CEMOS 98 era uno de los nodos que desarrollaba ese proyecto. Cuando terminó el periodo de la subvención, algunos de los nodos, entre los que se encontraba CEMOS 98, lograron implementar esta asignatura en muchos colegios. Os voy a enseñar el logo, que es bien chulo. ¿Qué os parece? ¿Mola, eh? Y os explico un poco ahora la conexión con el primer vídeo. La cercanía del barrio de La Macarena con el centro de la ciudad hizo que florecieran decenas y decenas de inmobiliarias. Esta, gracias a la reforma de la ley del suelo que tuvo lugar en 2021, pues se vieron, digamos, pudieron presionar a muchos vecinos del barrio de La Macarena a vender sus viviendas con unas condiciones para ellos muy poco ventajosas. Con lo cual, estas personas que vivían en La Macarena de toda la vida, se vieron forzados a migrar hacia el extra radio para conseguir unas condiciones de vida un poco más dignas. Por supuesto, los vecinos se organizaron y se manifestaron en contra de la especulación que había en el barrio. Pero, por supuesto, también las empresas respondieron a eso, con boicots. Y, además, en la sombra se ve que pudieron manejar los servicios públicos, la administración pública. ¿Qué cosas hicieron? Pues, por ejemplo, no recogían la basura en bloques que querían comprar o dejaron un poquito de lado la limpieza en las zonas más rebeldes o también infiltraron topos entre los activistas para separarlos. CEMOS 98 llegó con Némesis al Instituto Cervantes de La Macarena en el momento más álgido, cuando ya habían detenido incluso algunos activistas con acusaciones obviamente falsas. Pero, bueno, Pedro, uno de los chicos de CEMOS 98, le planteó una cuestión a los alumnos de Innovación Social. Vamos a verlo en una conversación de Skype. Lo que te decía, que por aquí, por La Ponia, muy bien. Lo único es que el colegio tiene solo cuatro estudiantes, porque como hace un poquillo de fresco, el resto se nos ha muerto por congelación. Pero bien, porque la verdad es que es muy fácil, solo con cuatro alumnos. Y estamos bien por aquí. ¿Qué tal tú por Sevilla? Pues muy bien, la verdad es que muy bien, porque el centro está como en una parte importante del barrio y pasa mogollón de gente de La Ponia de La Macarena y, bueno, la verdad es que aparte de los alumnos se están súper implicando los abuelos, las abuelas, los padres, las madres. Yo creo que es bastante guay. Ah, qué bien. ¿Y qué dice la gente de las inmobiliarias? Pues, no sé, hay un poco de miedo con el tema. Antes está un poco preocupada porque, en realidad, bueno, ya sabéis que si se han infiltrado, hay un poco de miedo con respecto a esa cuestión de que en las movilizaciones se infiltre gente que reviente las cosas. Pero no sé, yo creo que, en realidad, Nemesis está funcionando guay con el tema de darle otro cariz a la... Mola bastante de cómo ayudar contra la especulación del barrio a partir de un proyecto en el centro, ¿no? Eso es una cosa que creo que va a funcionar bastante guay. Pedro, mira, se corta un poco, ¿eh? Y nosotros tenemos que ir a retirar a nieve de la entrada de un colegio. Te vamos a dejar. Chao. Bueno, gracias a esta cuestión empezó a coordinarse un plan que traspasó los muros del instituto y del barrio y empezó a propagarse como una especie de código común silencioso. Amparo Delgado, que era la señora que hemos visto... Esta señora, ahí la tenéis, que salía en el vídeo del principio, se erigió como la activista estrella del barrio. Empezó a movilizar a muchísima gente y aparecieron, pues, bueno, muchísimas conversaciones alrededor de ellas en las plazas, pegatinas con su cara en las marquesinas, e incluso cosas muy curiosas, como pintadas en las paredes. Ahí pone Amparo para los desamparados. Claro, y esto fue una cosa que puso muy nerviosos a los agentes inmobiliarios, porque lo último que querían era un líder mediático. Así que se esforzaron mucho en encontrarla. Pero, ¿qué pasaba? Que no podían encontrarla porque Amparo Delgado no existía. Los alumnos de Innovación Social se inventaron a esta líder mediática para alentar la movilización. Y ni Pedro ni los alumnos de Némesis podían imaginar que Amparo acapararía tantísima atención hacia ella, lo que dejó más radio de acción para lo que los vecinos siguieran manifestándose en contra de la especulación. Pasaron muchos meses y se le seguían atribuyendo las acciones a Amparo. Y ya con el tiempo se desdibujó un poco su imagen, se olvidó. Y la lucha, pues, encontró otra manera de articularse. No me digáis que no es una historia preciosa. ¿Y qué preciosa es Amparo? Bueno, este era el logo de Némesis, que ya lo enseñé antes, creo, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente historia, que es muy divertida. Una pregunta que veis aquí. No sé, a lo mejor nunca habéis ido a una sauna, pero es una sauna. Es una sauna de un municipio de 200 habitantes de las islas ébridas que están en el norte del Reino Unido. Fue construida en otoño de 2021 y estaba en un régimen de bien común entre los habitantes del pueblo y el Consejo de Bienestar Social. La infraestructura de esta sauna fue producto de una de esas confusiones o serendipias muy curiosas. Y en el centro de la confusión está el tablero de este juego de mesa, el Commons Poli. El Commons Poli fue un juego cooperativo donde se experimentaba con los distintos tipos de propiedad y su forma de gobernanza. Aquí podemos ver que hay, pues, una granja, una universidad por aquí, un huerto urbano, un edificio abandonado. En el Commons Poli servía para entender cómo los bienes comunes daban un mayor grado de control a los ciudadanos. En un momento en el que el sector público había cedido casi por completo a la economía financiera, la gestión comunitaria se entendió como una tercera vía que aseguraba un mayor acceso a los recursos necesarios para la vida digna. De acuerdo con este fragmento de este artículo, el juego empezó hacia la última edición del festival, en 2015, y el último registro lo tenemos datado del 2024. Durante casi estos diez años, el juego tuvo una vida más allá del dispositivo. Ahora os enseño un mapa con unos nodos, porque CEMOS 98 ayudó a constituir comunidades de práctica alrededor del juego para promover el procomún. Entre 2017 y 2021 se dedicaron a explicar el funcionamiento del juego en muchas comunidades de países que estaban en lo que antiguamente se conocía como Europa. Uno de los ejemplos más curiosos, y os vais a reír, empieza así. Total, que no sé, me da la sensación de que la gente no está terminando de entender qué es el confort y cómo se usa y qué podemos hacer con el juego. Me da la sensación de que estamos perdiendo un poco el tiempo, no consigo que me entiendan bien, y yo a ellos tampoco los entiendo demasiado bien. Entonces, estoy desesperado, no sé qué sé ya, no sé cómo gestionar bien. Bueno, Lucas, tú no te preocupes, están pagando muy poco. Cuando lleguen les envían las reglas que están escritas en inglés y ya está, que se apañen con eso. Sí, tía, lo que pasa es que hay tantas cosas que hacen en Sevilla que me da un poco de cosa haberme venido aquí tantos días para volver tal y como de paz, que no sé para qué va a ser, no lo entiendo muy bien. Ah, no lo sabía. Bueno, Valdio, oye, mira, te dejo, que me están llamando del ayuntamiento, que es para que nos van a pagar una factura de 2001. Así que te dejo, hablamos en otro momento, ¿vale? ¿2001 o 2021? ¿2001? Hostia, qué grande. En pesetas, ¿no? Sí. Venga, que vaya bien. Venga, que vaya bien, ya hablamos. La peseta era la moneda antes del euro. Bueno, esta conversación de Skype de Miriam y Lucas está adaptada a 1 de mayo de 2021. El siguiente archivo que podemos encontrar con respecto a esto es un mail del 23 de junio que le mandan a Lucas, un mail muy escueto, que adjunta esto. ¿Vale? Y lo siguiente, el 24 de junio, encontramos un vídeo diario de Lucas que ya nos permite conectar un poquito más la historia. Vamos a escucharlo. He recibido un mail rarísimo de la gente de Islas Híbridas. Hace como tres meses estuve allí montando un nodo del Comunpol y me volví con la sensación de que no había entendido prácticamente nada, de que no nos habíamos entendido. Así que cuando llegué les mandé toda la información que tenía en inglés, por si acaso, y me contestaron que gracias, nada más. Y ahora de repente, como tres meses más tarde, me escribe con un adjunto que son como unos planos. Entonces Felipe le ha mandado los planos a Paco, a su hermano, y según dice son como unos planos de una sauna o algo así. No entiendo nada. Felipe era otro compañero de CEMOS 98 y Paco, yo entiendo que era arquitecto, y le consultó esto de los planos. Tres meses después, Lucas recibiría otro email en el que se le invitaba a volver al pueblo y en concreto a la inauguración de la sauna, de la sauna que antes os enseñé. Bien, ¿qué pasó? Pues al parecer en este cortocircuito comunicativo, los habitantes del municipio entendieron el Commons Poli como una hoja de ruta para la construcción real de los recursos que había en el tablero y ellos tan alegremente empezaron por construir una sauna. Aquí tenéis que había un recurso que era una sauna, igual que la granja de antes y tal, y bueno, ellos lo tomaron al pie de la letra. Este era el juego, para que veáis la pintaza que tenía, que era precioso. Y bueno, yo no sé si Lucas llegó a la inauguración de la sauna, yo hubiese ido con los ojos cerrados, pero investigando, investigando, he podido saber que los habitantes de este municipio, que era el que hacía más frío del Reino Unido, antes del de hielo, pues cuando empezaba la época de la nieve, se reunían en la sauna y charlaban. Se reunían allí, pues tranquilamente, sin importar el género, la edad o el estatus social. Y allí, pues estando en pelota, desnudos, pues estaban como un poco vulnerables y se cocieron unos diálogos muy especiales que dieron lugar a la construcción real también de 22 recursos más del Commons Poli. O sea, que construyeron una universidad, una granja, un huerto urbano. O sea, bueno, fue una cosa muy curiosa. Esta pequeña historia rocambolesca nos habla de cómo el ser humano necesita a veces imaginar realidades alternativas y de cómo muchas veces se llegan a hacer realidad. Y también, yo entiendo que por eso CEMOS 98 eligió una de estas vías de trabajo, que era hackear las narrativas dominantes y fomentar una ciudadanía crítica. Vamos a ir ahora a la otra vía. Y ahora, ¿recordáis que os he dicho dos? Pues ahora nos toca culturas de la participación, que también he podido reconstruir un poco dos relatos. A ver, y este también es muy especial. A ver, ¿culturas de la participación? Vale. Es una captura de pantalla, lo que os voy a enseñar, de un chat de... Vale, aquí tenemos. Quique Chinea, que ahora os explico quién es. Mira lo que encontré en el cuento. ¿Te puedo llamar? Vemos un dibujo que parece que lo ha hecho un niño o una niña y un libro. Bueno, pues esta captura de pantalla está datada 13 de septiembre de 2020. Y el cuento al que hacen alusión es un proceso, es un producto de otro proceso en el que participó CEMOS 98 que se llama Concomitentes. Fue puesto en marcha por una fundación europea en 2017 y en el servidor he podido encontrar un esquema que seguro que nos ayuda a entenderlo mejor. Fundación, comunidad, mediación y artista, obra artística. O sea, había una comunidad, hay una comunidad que tiene una necesidad concreta, hay unos mediadores sociales, en este caso CEMOS 98, que ayudan a la comunidad dotándolo de medios para encontrar un artista en concreto que desde cualquier disciplina ayuda a resolver esa necesidad que tiene la comunidad. Bien, entre agosto de 2017 y diciembre de 2018, CEMOS 98 se encargó de sacar adelante un proceso de mediación con el grupo de enfermeros y enfermeras de la UCI pediátrica del antiguo hospital universitario de Nuestra Señora de la Candelaria de Santa Cruz de Tenerife, que es este de aquí. Estos enfermeros habían notado la necesidad de tener un material en concreto para explicarles a las niñas y los niños que estaban allí ingresados porque estaban allí. Por supuesto querían hacerlo de la manera más amable posible, una manera que fuese corresponsable con la familia y nada dolorosa. CEMOS 98 y los enfermeros hablaron y llegaron a la conclusión de que lo ideal sería hacer un cuento y que nadie lo haría mejor que una ilustradora que había en aquella época, buenísima, que se llamaba Olga de Dios. Estos son algunos de los dibujos de ella, este en concreto es de un cuento que se llama Leotolda, que es precioso, he conseguido una copia, la verdad es que he tenido mucha suerte. Aquí veis algunos dibujos. Vale. Bueno, pues Olga de Dios fue a ese hospital y estuvo en contacto con los niños y con las niñas, habló con la unidad de enfermeros y con CEMOS 98 elaboró su cuento, lo terminó a los varios meses y el hospital compró 30 copias y que puso a disposición en la sala de juegos del hospital. Quique Chinea, que era enfermero de esta unidad, un día cogió una copia, la abrió y encontró lo que hemos visto antes y mantuvo esta conversación de Skype con Felipe. ¿Y yo? ¿Has visto la frase que te he mandado? ¿Pero eso estaba dentro del libro? Sí, sí, pero eso no es todo, ¿sabes? He estado ojeando el cuento y hay más cosas, hay dibujos, un cordel, unas estampitas, un montón de rollos. ¿Pero no será de un niño que mientras lo estaba leyendo dejó la frase ahí o esas cosas? No sé, porque luego he estado mirando las otras copias de los demás cuentos y he encontrado más cosas, más dibujos, más frases. Entonces, creo que lo usan los niños que han estado ingresados para comunicarse con los que van a estar ingresados en el futuro. No sé, o sea, es un poco raro. Joder. Mirad la cara que se le ha quedado Felipe. Sí, que claro. Es que es muy curioso, lo que Quique encontró era un lenguaje secreto. En la UCI había muchísimos niños y muchísimas niñas, pero claro, no era un lugar del que surgiera una amistad muy duradera. Entonces, ese cuento de Olga de Dios sirvió de soporte para un código de comunicación entre los niños que salían y los que iban a entrar posteriormente, como ha explicado Quique. Era un, oye, sé por lo que estás pasando, yo he estado aquí. O, oye, ánimo, estoy contigo aunque no me tengas aquí físicamente. La verdad es que fue un germen de una comunidad invisible que desbordó totalmente la mediación que se nos había ejercido aquí. Yo intuyo que este colectivo era muy fiel a su manera de entender los procesos de participación y de trabajar con la sociedad civil, pero había una cosa muy bonita que era una especie de rebeldía involuntaria, vamos a llamarla así, en la que los participantes podían abrir caminos inesperados para activar dinámicas inesperadas. Así que cuando esto pasaba era bastante enriquecedor, como podéis imaginar. Este era el dibujo. Pronto estarás en casa, supongo, claro. Y esta era la sala de juegos del hospital. Vale, bueno, vamos a pasar a la última historia, pero esto todavía no acaba, tranquilidad. Vamos a ver, esta es fácil, ¿qué veis aquí? Porque la sauna entiendo que no todo el mundo, pero esto sí, es un salón normal, de una casa normal. En este salón, pues, se utilizaba el aire acondicionado los días más calurosos del verano. Estaba en Sevilla, con lo cual se usaba todo el verano. O también se utilizaba la calefacción los días que hacía más frío en invierno. Tenía un balcón con muchas plantas que se regaban religiosamente y también algunas noches antes de dormir se encendía la luz de la mesilla. La única peculiaridad es que en esta casa no vivía nadie. En agosto de 2024, el Ayuntamiento de Sevilla puso en marcha la Delegación Municipal contra la Soledad. Una de cada tres personas vivía en condiciones de gran aislamiento. Y esta delegación lo que hacía era dotarla de los cuidados que no pudieran garantizarse ellas mismas. La delegación contrató, hacemos 98, para poner en práctica un proceso de intervención en relación a su línea de trabajo, pedagogía de los cuidados. Consistía en introducir en bloques de vecinos y en asociaciones vecinales un conjunto de metodologías que hicieran ver que hacía falta una redistribución más efectiva de los cuidados. Fue Sofía, otra componente de CEMOS 98, la que puso en marcha esta metodología. Vamos a verlo en escala. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Un poco cansada, pero guay. La verdad que ha ido súper bien. El grupo de vecinos es muy guay, muy especial. Las escaleras muy pequeñitas, son solo cuatro vecinos. Pero es que la presidenta es una señora mayor, viuda, que es muy carismática y se llama Gloria. Y es donde en su casa hemos hecho la reunión. Y bueno, son un matrimonio así joven con dos niñas, un grupo de filiantes, una madre sola y ella. Y súper bien, la verdad. ¿Y por qué crees que esta señora es tan especial? ¿O le hablabas por escrito esto de que querías que vea una figura clave? Pues porque es como el prototipo de persona por el que se ha creado la delegación de Soledad. Y sin embargo es ella la que se ocupa de que ninguna persona del edificio esté desamparado. Lleva desde comida a, yo qué sé, sacarte el perro a la vacuna. Perdona, la música es todo el traco y voy un momento para allá porque están entrando a bailar o algo así, ¿vale? Parece que he montado una rave en casa, pero no. Bueno, en fin. Gloria es la dueña del piso vacío, pero habitado, que hemos visto antes el salón, y murió en noviembre de 2025, tres meses después de que Sofía trabajase con ellos. Entonces, ¿cómo siguió la casa funcionando tras su muerte? Bueno, voy a enseñar una cosa. Esto es el testamento de Gloria. No sé si podéis leerlo, yo os lo explico. La señora Gloria dejó en herencia su casa y todas las pertenencias que en ella había a la comunidad de vecinos, tal y como lo escucháis. ¿Cómo os quedáis? Pues ella sabía que esto iba a generar discusiones, pero qué mejor que una discusión para llegar a entenderse, ¿no? La primera vez que leyeron este testamento antenotario alrededor de la mesa camilla de Gloria, evidentemente, pues pasó eso. Discutieron y no se pusieron de acuerdo. Pero los vecinos siguieron reuniéndose y empezaron a familiarizarse con la mesa camilla y con la casa. Pues cómo se ponía la vitrocerámica, que me quiero hacer un té, o dónde está el papel higiénico, o cada cuanto hay que regar las plantas. Así que, en ese acostumbrarse a la casa, las ideas se fueron descartando una a una hasta que quedó una única idea en común, que era que tenían que cuidar la casa para mantenerla con vida a pesar de la muerte de Gloria. Pero mantener la casa con vida no era limpiar el polvo y fregar el suelo, era utilizar esa mesa camilla como centro de reunión. La muerte de Gloria dejó un vacío de cuidados en la comunidad y dejarles su vivienda en herencia era un modo de hacerles ver que esos cuidados tenían que seguir reproduciéndose colectivamente. Este es el bloque de vecinos de Gloria. Y bien, voy a seguir hablando un poco. Esta era una de las últimas historias que os tenía que contar. Pero bueno, vale para hacernos una idea sobre esta segunda vía de trabajo que era la de Culturas de la Participación y Cuidado de los Comunes. Pero ellos no fueron los únicos que durante aquellos años intentaron implicar a la ciudadanía en la toma de decisiones de cosas que afectaban a la vida cotidiana. Vamos a recordar que en aquella época solo podía participar la gente de la vida pública mediante las elecciones. Que no sé si lo sabéis, pero se hacían cada cuatro años. O sea, cada cuatro años. ¿Podría hacer una idea? Fuerte. Bueno, en fin. Pero estos intentos eran erráticos y cuando salían bien pasaba como la historia del hospital, que era muy reconfortante. Daba mucho gusto saber que no somos individuos aislados, que somos interdependientes o que la vida siempre va a ser vida en común. Haya vulnerabilidad por medio o muerte. Bueno, y hablando de muerte, encontré una carpeta que no me pude resistir a abrir, que se llamaba Esquelas. Y bueno, en ella hay 57 capturas de pantalla desde abril de 2015 hasta enero de 2018. Os enseño unas poquitas, las podéis ir leyendo tranquilamente. En ella, un grupo heterogéneo, sin conexión aparente, de personas, hablaba de la muerte de Cemos 98. Era curioso. Es verdad que en abril de 2015 tuvo lugar su última edición del festival y el festival era un elemento bastante visible, pero Cemos 98 nunca, nunca haceso su actividad. De hecho, en esos tres años, de 2015 a 2018, hubo una transformación que les trajo a que yo ahora cuente esta historia. Os enseño ya las últimas. Lo siento, arroba Cemos 98, pero no vamos a echar de menos a unos gister modernitos. Vaya, hombre, joder, he leído, he leído la fea. Bueno, en fin, ¿cómo se pueden explicar las mil muertes de Cemos 98? Pues muy fácil, por su contexto. En aquella época, el sector cultural estaba totalmente sumido en una precariedad terrible. Muchas empresas y microempresas aparecían y desaparecían como setas. Aunque sí es verdad que hay una cuestión más allá de esto y es que parecía algo que era natural del propio Cemos 98 porque ellos se reinventaron muchísimo durante toda su carrera. Y bueno, esto es la conclusión a la que he llegado después de empollarme los 2.157 archivos que tiene el servidor. Vamos, menos mal que me costó baratito. De todas maneras, bueno, ya me voy a poner un poco seria, digamos. En este servidor he encontrado materiales que conforman proyectos al completo. Desde redacciones para encontrar subvenciones hasta documentación a posteriori de los resultados. Sin embargo, desde que empecé a investigar sobre Cemos 98 siempre he tenido la sensación de que en esa distancia invisible entre las actividades y los proyectos era donde ellos mostraban su lado más más radical. Voy a ver si consigo explicarlo. Cemos 98 desarrolló su actividad en un mundo roto en pedazos. Un mundo en el que la experiencia individual valía más que una realidad compartida. En el que la vida cotidiana era un motivo de juicio ininterrumpido. En el que la noción de ciudadanía se resquebrajaba en el fondo del mar Mediterráneo. Un mundo en fragmentos. Y su trabajo fue acortar esas distancias, poner en contacto esos fragmentos y construir escenarios para su encuentro. Eso era la mediación para el cambio social. Y eso fue lo que alentó siempre el ánimo de las personas que trabajaban en ese colectivo en esa época. Para Cemos 98 la mediación fue construir diálogos entre instituciones públicas y privadas, entre sociedad civil, mediadores culturales, muchos tipos de agentes. Y nunca, nunca fue fácil explicar por qué pasaba, por qué esto era tan importante. Porque, claro, era un trabajo de intangibles. Todo lo que os estoy explicando es muy bonito y tiene una capacidad transformadora muy potente. Pero lo radical de Cemos 98 estaba en los abrazos confortantes, en las miradas cómplices, en las caricias inesperadas. Y muchas veces, sí, dudaron si esto era una pequeña gota en un océano. Pero eso de cuidar los procesos invisibles, eso creó afectos comunes. Y el tiempo nos ha dado la razón porque eso fue lo único capaz de reconstruir los trozos rotos de este mundo. Organizarse, verdaderamente, nunca ha querido ser otra cosa que amarse. Te llevaste mis quimeras, mis fotos y mis canciones, me trajiste soluciones de problemas que no eran. Pensamos otra manera, un mundo distribuido, en cada casa cachitos de red de imaginación. y tú no quisiste, no, y te quedaste contigo. ahora te has estropeado y das muy poco servicio, mezclas final con principio, gran servidor helado, hay gran servidor privado, no das tanto beneficio, se ensucian tus edificios porque te falta energía, ya no tienes simpatía, ni esos colores vacíos. Las ideas son del viento y los datos y la vida no es tuyo lo que yo siento lo lleva la melodía. Buscabas tenerlo todo solo de ti depender, no supiste comprender que estamos relacionados las plantas y los humanos, el frío y las buenas gentes que arreglan las estrecheces y te invitan a comer. Ahora debemos caer desmemoriado imprudente. Todo lo tuyo era nuestro, a eso lo llaman común y te lo quedaste tú libres el conocimiento. Tú lo hiciste prisionero, hoy miro el álbum de fotos de mi abuela y me emociono mientras que tú te derrites. Ya no eres invencilible, los nuevos buscan tu trono. pero la historia es distinta, no podemos escribir. Esta vez vamos a unir pasiones y perspectivas, las miradas distraídas con las desesperaciones y sin tantas discusiones, dulces cosas ya empezadas, crecerán acompañadas, acompañadas, preparadas y sin tensiones. Las ideas son del viento y los datos y los datos y la vida no es tuyo lo que yo siento no llevan a melodía. No llevan a melodía. No llevan a melodía. Buenas noches a todas. Un aplauso para Cristina Domínguez, por favor. Muchísimas gracias. Adiós. Me siento un poco anahuar saliendo a cantar después de Amaya en Operación Triunfo. Bueno, en fin, ahora sí, bienvenidas y bienvenidos a 2018, el año en que Cemos 98 cumple 20 años. Hoy nos hemos reunido aquí porque efectivamente queríamos compartir con vosotras nuestra nueva hoja de ruta y como ya habéis podido intuir por lo que ha contado Cristi, no solo queremos continuar 20 años más sino que es posible que continuemos 200 años más porque somos muy seguidas. Lo cierto es que cuando imaginábamos esta noche, os imaginábamos ahí enfrente, nos daba pavor pensar en poneros la típica presentación con dibujitos donde nosotros os poníamos el logo y os lanzábamos los típicos conceptos teóricos de Cemos 98 porque, honestamente, ya tenemos poco trabajo en Sevilla y no queremos además que nos desterréis al olvido. Así que dijimos, no, no queremos hacerlo aburrido, ¿cómo lo hacemos? Hicimos lo de siempre que es jugar y el juego fue por dos caminos. Por un lado, lo que habéis visto que ha hecho Cristina y por otro lado, hicimos el juego del juego. Utilizamos el tablero del Comunspoli para invitar a gente a la que admiramos a que, tomando cada una de las casillas de forma aleatoria, pudieran escribir un relato de ficción en el futuro sobre lo que contaba esa casilla que, como ha explicado Cristi, son recursos como una sauna, una universidad, a partir de ahí contar una historia. Y, como eso fue hace algo así, no sé, como un mes, un mes y medio porque nos organizamos muy bien y planificamos muy bien las cosas y como no queríamos agobiar a la gente, les dijimos, oye, tranquilo, con que quepan un tuit va bien. Bueno, pues hay gente que ha entregado como media novela, ¿vale? O sea, muchísimas gracias. Fuera de broma, lo cierto es que muchas veces dudamos, o sea, si hay algo que puede definir el trabajo de Cemos 98 es la duda y a veces, efectivamente, no tenemos claro si la materialidad de nuestro trabajo y la territorialidad se entiende bien y cuando de repente las personas que nos rodean a las que hacemos este tipo de invitaciones nos desborda y nos regala cosas como las que habéis escuchado que es la canción, la canción que habéis escuchado es una respuesta de Belén Gopegui a esa invitación, lo cierto es que no podemos hacer otra cosa que dar las gracias y hacernos cargo de ese amor tratando de continuar con ilusión, con esperanza, planteando nuevos retos, nuevos proyectos y pidiendo por favor que no nos dejéis solas en ello. La canción que hemos escuchado la compuso Belén Gopegui en respuesta a esta petición, pero es que Belén se la pasó a unos amigos que no conocemos de nada que son Gerard Gil y, perdonadme, Iris Carrera que le pusieron música, arreglo y que además nos han regalado este videoclip. Es que no se puede decir otra cosa que qué bonito, ¿no? O sea, qué bonito. Me hiciste aplaudir. Y citando a la propia Belén es que lo bonito es un bien común. Joder, hagamos cosas bonitas. Pues, igual que Belén ha hecho esto, a lo largo de las próximas semanas iremos publicando los demás relatos que gente como Guillermo Zapata, Rubén Martínez, André Umeside, Santi Erasso, colaboradora, Elena Cabrera, no me quiero dejar a nadie, y Carla Bosserman han escrito para que continuemos nosotros también alimentando un poco el relato de este aniversario que no queremos que se quede simplemente aquí. De aquí, como estamos grabando, de verdad, muchas gracias a todas estas personas. Bueno, en el transcurso de estas dos décadas que llevamos trabajando, no solo nos han salido canas, sino que además han sido múltiples y variadas las definiciones que hemos empleado para explicar nuestro trabajo, a veces mejor, a veces peor. Nadie podrá decirnos nunca que no sabemos adaptarnos, pero sobre todo lo que nadie podrá decirnos nunca es que no hemos mantenido nuestra esencia y alcanzamos la madurez de nuestro proyecto tratando de limitar qué es y qué será nuestra organización a partir de ahora. Queremos dar las gracias también a Ricardo Barquín Molero que ha hecho esta imagen, este diseño de marca tan bonito con el que hoy empezamos a andar. Bueno, en CEMOS 98 apostamos por la transformación social como una constante en nuestro trabajo. En los últimos años se ha ido consolidando nuestro papel como intermediario entre distintos agentes con el fin de fomentar la cultura de la participación, la construcción de una ciudadanía crítica, el hackeo de las narrativas dominantes y el cuidado de los bienes comunes. Dicho papel a veces es difícil de explicar y entendemos que se refiere a un rol intangible pero que consideramos clave y este rol es el de la mediación y desde aquí queremos reivindicarlo. Para nosotros la mediación es la capacidad para activar relaciones de pares entre activistas, artistas, fundaciones e instituciones públicas entre otros agentes sociales con el propósito de conectar tres cosas que para nosotros son muy importantes lo social, lo político y la cultura. Es una herramienta la mediación que sirve tanto para la imaginación como para la intervención de la realidad y nos sirve para diseñar procesos y dispositivos que sirven para construir ciudades, para construir democracias más justas y más igualitarias. Hoy nos reunimos aquí para celebrar los 20 años de CEMAS 98 pero queremos dejaros claro también una cosa, no vamos a dejar de jugar, no vamos a dejar de experimentar porque explicarnos igual no nos explicamos muy bien pero oye que bien nos lo pasamos. y también queremos decir que no queremos dejar de hacerlo desde aquí desde Sevilla de una ciudad que es muy contradictoria pero que nos sigue pareciendo apasionante. Muchísimas gracias a todas las personas que aparecen en pantalla porque sin ellas hoy este juego habría sido imposible. Muchísimas gracias también al hogar Virgen de los Reyes por acogernos y para todas aquellas personas que no tengáis obligaciones que os obliguen a volver a casa ahora muy pronto queremos invitaros a una tortillita patata a una cerveza a un pisco labis en un bar que se llama El Tebeo que está aquí cerca si nos seguís ahora llegaremos todos juntos. Nada más muchísimas gracias por venir y nos vemos en el futuro. ¡Gracias!